¿Qué va a internet? Bienvenidos una vez más a Dos Ebros Juegan. Bien emocionados, sí, porque el día de hoy estamos jugando algo que nunca creí que íbamos a jugar. No, no empezó, no empezó, es el demo. ¿Te acuerdas que antes los juegos empezaban con demos? Pues estamos jugando el día de hoy Michael Jackson Moonwalker. Es un juego que nunca he jugado yo, nunca has jugado tú. No sabía de su existencia, pero al escuchar lo tienes dije, tenemos que grabar Michael Jackson. El niño es un niño. Lo poquito que sé de este juego es que eres Michael Jackson en... Hay una película de Michael Jackson que se llama Moonwalker, está basada en esta cosa. No la he visto, ni el video musical de Moonwalker, raro que todo el mundo lo vio. Todo el mundo lo vio, sí. El que no vive bajo, vive en una cueva. Oh, está muy chiquito. Dos héroes juegan. Ahí está. Ahí está. Estamos tomando unas mangas largas en lo que se... En lo que se enfría la hielera. Se enfría la hielera. Sale la hielera en la toma, ahí se ve en la esquina más o menos. Y mira. Ahí está. Entonces como les dije, estamos jugando el... Moonwalker de Michael Jackson. Vamos a empezar. Nunca creí que iba a estar grabando este juego en dos héroes. Juegan... Eh... Con start, ¿no? No. Es que son esos... Esos... ¿Qué? Ocho bits. Esos... Dieron 16 bits en ese entonces. ¿Se puede jugar de dos jugadores? Así es, hijo. Yo creo que hagas un control y te unas a mí para jugar a esto. A ver, voy a... No, sale la lucha. Vamos a buscar acá en el... Oh, de controles. Yo no sé qué chingados haces. Cómo puto se juega de dos, pero... Va a ser el niño. Va a ser el niño. Va a ser el niño. Venga. Va a ser un Michael Jackson con un traje negro, güey. A ver. A ver, ponle de... De dos jugadores. Con el start creo que funciona. Sí. No sé qué pasa. Llegó ahí en un DeLorean. Se transformó. En el Club 30. Llegó Michael Jackson al Club 30. Ok. Mammonos. Llegó mi moneda. Ah, yo creo que es por vidas. Empezó... ¿Cuál es esta? Es la de... ¿Cómo quiero poderes? Sí. ¿Cómo quiero poderes? No sé cómo se juega. Lo mismo que estás viendo. Sí. Hay un niño. ¡Oh, niño! ¡Me ayuda! ¡Michael! Dice. ¡Michael! Empieza el Snoop Primero tocando. Y se escucha ahí chila. No puedo subir. ¿Cómo haces el... ¡Uh! Ya. ¡Uh! A ver. A ver. Giro. Patada. Patadas. Ese giro te quita alguna barra ahí, ¿no? Sí. No sé si en tu vida esa barra. ¿Qué cumbiones, eh? ¿Puede salvar al Stripper? ¡Ay! ¿Qué pedo? ¡Uh! ¿Cómo hiciste el... ¡Uh! ¡No sé, güey! ¡Ah! tiran balazos wey WTF me toca a mi ahí llego en el DeLorean viajó en el tiempo se transformó ay soy rojo yo que perrón bien dijiste que es Michael Jackson pero con un traje distinto tiró una modena rocola y empieza smooth cream si te quita vida wey ah si mira como te ganas de arriba y se para ah no jude ok entonces uno el ataque ese me quita vida parece en el demo wey cuando se acerca la morra gira wey la patadita que tira le sale volando les tiro mis polvos mágicos polvos mágicos quédate váyase aquí poder wey como subes pícale arriba abajo a ver la puerta ah oh ah 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 aquí aquí no 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 uh quédate ah oh como que está muy ajustado ahí el punto este para brincar para subir pero hay un cabrón ahí hay un cabrón ahí Michael Michael hay un atajo yo creo le pegué con la silla viste Michael Jackson llego bien sobres wey tiró una moneda a la rocola y vino a salvar niños a la chica ah ah está robando el niño ah es un mono es un chango y ahora como bajo ah está muy extraño como que tienes que bajar en diagonal ah ah que paso ah el jefe maestro llego el boss se van a poner a bailar cabrón ah putiza como tienes su poder wey me agacho me agacho y disparo Michael ve por el niño mas que mamón este juego wey jajaja 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 oiga voy yo otra vez jajaja ahh me acuerdo a South Park wey o nunca has visto Kim Peeels el de South Park si la he visto pero Kim Peeels nunca has visto Danilo St no no, no le he visto zamona Oh, come on. Agarra el teléfono y va a dar algo. ¿Qué hace el teléfono así para algo? ¿O no lo nada? Qué chistoso el juego este. Se ha curado el remix. Ah, me dice cuántos niños tengo que cuidar ahí. Ah, ok. Tienes que salvar a tantos niños. Está lleno de secuestradores. ¿De qué es el teléfono? De salvar a los niños, yo creo. Como camina con todo el estilo. Camina con el Moe Sisla. Ahora voy a enseñar con chicas. Cuando un rufián llega a molestar a tu chica. Escopetazo. Ah, sí, camina. Eso le falta el escopetazo. Nomás tengo bordos mágicos. Escopetazo de unos maromas, güey. Vámonos. Voy a disparar mientras estudian. Ah, voy a disparar para arriba también, mira. Quítate, puta. ¡El sombrero, güey! Puedo tirar el sombrero. No sé cómo le hice, pero quítese. Quítese, quítese leandras. Aléjese de mí, mujerzuelas. Quítese, yo soy un hombre decente. ¿Dónde están los niños? ¡Me quedan, me faltan los niños! ¡Ay, no! ¡Nos vamos a ir al primer reino de los muertos! Yo no hice el juego nomás. Se escriben solito los chistes. ¿Qué pedo? Me queda uno y ya me estoy quitando las puertas. Me falta uno. Búscalo bien. Entrégame a la niña, Solivan. ¿Qué tal, verga? Tira un balazo. Quiero romper las mesas de... No puede. De ti por otro. A ver, no hay nadie aquí. Bájate. ¿El agente Smith te va a matar? ¿El retino? A ver, ya chequé todos estos, según yo. ¿Esa? ¡Quítese, puta! ¡Ah, puta! ¡Quítese, morra! Baja, baja, baja. Eso quiero, pero... Están bien raros los controles. Como que a veces baja, a veces no. La puerta de allá. A ver, esta creo que... ¡Oye, oye, oye! ¡Ay, güey! ¡Ay, cabrón! Es que se mueve tantito. Abre la puerta y tiene que hacer su vueltereta, mira. ¡Oh! ¡Ajale! 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 Baja las escaleras con todo el flow. ¡Ah, mira! A lo mejor hay un sótano que no es problema. Puede ser, güey. ¡Aquíate! Ese cuate está recargado. Se ve que es cosa seria. Así como que... ¡Ahí está! ¡Uuu! Ahí llegó el chango. ¿Ya viste? ¿Qué dice el chango? ¿Qué dice el dedito? Pues... Se está moviendo el dedo, nomás al pendejo. Así como que dice, para arriba y luego a la izquierda, ok, ok señor chango, está bien, bien random, porque un señor chango te va a decir de donde ir, un chango vestido como Mario Bros, es cierto, está vestido como Mario Bros, o como Daniel el travieso, que pego, sube Michael Jackson, te lo juro, está bien imposible, están imposibles las escaleras, si te fijas, no sale ya ningún, Hey, de veras, ya no hay nadie, ahí se fueron las putas también, si le androna lo pueden con mi flow, ok, como que tienes que agarrarlo caminando, tengo que subir más, ah no, se me fue el chango, creo que sí, puto, es cuando tengo que matar a la orgía de vatos, Mis foros mágicos Listo Entra el cuarto niña, poros Ay, no puedo creer lo que está salvando a niños como hay con este Esa guita me pasó de verga, wey Otra vez el Club 30, wey Ahora brincas y disparas, wey Si Pero como que el ataque está bien alto, que pendejo está el juego, wey Quita esa punta Michael Y se va corriendo el morro Eres bien, Michael Puedo creer este juego Tienes que bajar esa escalera, wey ¿Cómo la bajaré? Tienes que subir ahí Y de alguna manera tumbarla Tienes que bajar, wey No hay otro escalón No 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 No, está esta Zulipanta Ah, toca haber chute Jeje Voy a tocar el piano Voy a tocar el piano Quítate Ah, changos Estén de ahí, wey No, vamos a pasar A menos que tienes que bajar, wey Vamos a bajarme del teléfono Ahí salió volando ese pobre A puerta a la izquierda ¡Michael! ¡Michael! Jajaja Bien sobres el amigo Rompió el palo y lo saqué volando El truco es pegarles así agachado Si te puedes agachado, te agachaste Si Adiós, vamos Y en este cabrón, por ejemplo Creo que haces menos daño agachado Puede ser Como que... Hay detrás de la puerta número uno ¡Woo! ¡Michael! Ay, no te importan esto Hago más daño, pero no me hacen... Digo, hago menos daño, pero no me hacen daño Ok, ya bajé todo lo que podía bajar Y no vi nada Y faltan tres mocosos ¡Chingados! Todos están arriba del... ¡Quédate puto! ¡Ahhh! ¡Ah, sí! ¡El pirito ese... Ah, la madre ¡Como putas! ¡Quito tus dos manos encima de mí! ¡Tucio chango! ¡Es que soy bien! ¡Así le llegaron mis polvos mágicos! ¡Le voy a echar un polvo y... ¡Mágico! Sí, son ignorantes. Sopar, señores. Sopar. Madre, wey. Es de ahí, wey. Ahí tienes que tomar, wey. Tienes que ver la manera, gira. Oh, what? Tengo que girar fue el truco. Entonces, cuando hay objetos así, ¿Está extraños? Girar. Girar es la opción. Shippatín. Qué brudín y qué nada. Queríamos jugar al Sifu, un juego de karatekas. No culpas nada, papá. Vichy Michael Jackson. ¿Quién te eres? El pantal. A la silla, a la silla, a la silla. Ah, me falta un niño. Me falta un plebe, wey. En el piso de abajo, me gusta, wey. Se ve mal eso. O sea, tal es otra cosa, señor. No, no, no. Aquí no somos ningunos motivados. Simplemente, tal es otra cosa, wey. ¿Cómo bajarles? Seguir sobre Michael Jackson, wey. Tienes como el Moses, la, caminando, wey. Jajajaja. Jajajaja. A ver, revisé esta puerta. ¿Dónde? No, no sé. A menos que haya otras escaleras de esas, más abajo, que no las vi. No, no había. Lo que puedo hacer es que el juego, no es que agarras al último, te parezca otro niño hasta abajo, ¿no? Para que tengas que volver a bajar. Bien cagaparlo acá. Hay un juego casi, casi es básicamente cuando terminas. A pesar de que el juego está bien cabrón. Uno de los juegos más difíciles de la historia. Pues a lo mejor esa es la dificultad de los juegos de estos, wey. Que simplemente... Perdes tu tiempo. Se van poniendo, te van sacando más monos al final, pues. O sea, chubes. Hay que volver a bajar, pero ahora con más monos. Sí. Como es el último. A ver, ya no hay nada. Chingado. No, ya no te lo he dado, así que sé. Escuchar el rolón este. Yo quiero escuchar otra canción, wey. Ya que salgas del Club 30, wey. Chingado, wey. Debe ser. Yo quiero escuchar Bad, wey. Ay, estoy pensando que año ahora salió. Quítate su ipanta. ¿Tocas el juego a Rockwell? No. No creo. Se acaba la música. ¡Ah! ¿Qué carajos está pasando? No hallo nada, wey. ¡Fua! 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 Sí, lo re textedos, yo también. Pero si te va a llegar a cansar, wey. ¡Abre esa, abre esa! ¿Ya la abrí? ¿Esta ya la abrí, que no? Ahora, otra vez. Con tres no flores de ahí, pero... Ah, chihuahua. Este ya la abrí. Amiga, ¿me ayudas? ¿Has visto una niña por aquí? Ching, tebas. No sé qué hacer ya en este juego. Venga, venga, piensa, piensa, piensa. ¡Ay! ¡Michael, sube! Casi me chocalea el monido. ¿El teléfono? ¿Quieres? ¡Ay, te quito vida la verga! ¡Este no es nada! ¡Ay, tiene un golpe aquí! ¿Cómo quieres un golpe? ¡Ay, pelea esta p*** cerquita! Ahí se pone a boxear el p*** Michael, güey. Sí, aquí está tirando chingados. Nomás sale. ¡Ay! ¡Se me acabó el poder mágico! ¡Mis polvos! ¡Ah! Yo creo porque... Porque no tengo vida. ¡Se me acaba la magia! ¡La magia de Michael Jackson! ¡Wey, qué pedo! ¿Dónde está el niño? ¡Ani! Ya no sé qué hacer. No, piensa, piensa, no me cuesta. Que cabrón, no sé para dónde iría. La niña es la suripanta que ya creció. A ver. 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 que tira eso que el polvo a los mágicos que el polvo a los mágicos va a tirar Michael Jackson no escuché eso no era mágico oh ya no puedo hacer mi giro pero me puedo agarrar el pito ay no mames es un chico una patada no chinga otra vez encontré niños es un delorean ya te toca por fin a la mierda chinga no esta no esta tan difícil a ver voy a buscar que tienes que hacer moonwalker uno tres con el de arriba empecé a ir al gimnasio otra vez estoy bien abolorido neta vas a pedir la lección no he aprendido la lección un un dos tres cuatro cinco seis siete aquí ¿cuántos tienes ahí? ah es que me regresaron Michael Michael si ahorita que llegamos a ese si estaban todos los niños no? mas que no los encontramos ah eso es lo que dije estan bien raras las escaleras tienes que agarrarla ahí y ir caminando y picarle para arriba no tampoco es que se dañe quítate hey mi negro esta fuerte el vato del bastón Michael 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 me estas dando las piezas la puerta Michael yahoo listo changuita te lleva a la salida y se que ves para abajo no se si giras ahí y te deja tumbar la no se como le hice ahorita para hacer las que se caeran ya voy amigo chango ya voy amigo chango en el cuero mamon te atrapé puto ah uuu el sombrero ay no te disparan no te disparan No entiendo el bonus ese que hice. La cara. Estamos jugando los clásicos aquí. ¿Quién le diría que Michael Jackson sería un clásico? Fuera de su música. Creo que el único otro juego de músico que he visto es el de Jack Black, que sacó un juego como Frutal Legends se llama. Creo que era para el PlayStation 2. El Def Jam, amor. ¿El Def Jam? El de peleas de raperos, güey. Ah, ya sé. ¿Para qué consola era? Xbox. El Def Jam está ahí mamón, güey. Vamos a ver si lo podemos jugar en el Game Pass. Yo peleaba con XCV, güey. XCV, güey. ¡Michael! ¡Michael! El churro de risa de los niños, güey. Güey, es que no mames, está irónico, güey. Güey, no te hubiera dicho nada, nomás lo hubiera... pero teníamos que... No te ves que haya grabado ese... Sí, tu reacción inicial fue lo mejor, güey. Se caiga la risa, güey. Quítese su impanta. Vete, Ari. Pidi, di, 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 di. Puta. ¡Ah! Ahora se quitan las viejas con una patada. Putado de un putazo, güey. Estás llenando de polvos mágicos de los ochentas. ¡Uy! ¡Ah! Puto. Pichi Club, ¿cómo tiene puertas, güey? Y pisos. Pues te voy a poner un club. ¿Cual? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Vamos a poner un club, tú? Parece una bodega. ¡Eh, chango! ¡Ay, qué río! Nomás no te hace pesar porque te golpean. Tienes que venir, putos. Todas las canciones eran de Michael Jackson, güey. Esta no la reconozco, güey. No sé, güey. A sí me gusta Michael, pero... Sí, no me sé toda la escografía del mundo. Sí, nomás me estoy en verguero, güey. Sí, me chido. A ver, te voy a dirigir aquí. Ya que nos atoremos, güey. Venga. Ah, bueno. Porque si... Dice que recojas a cuatro niños a ver. Un, dos, tres, cuatro, seis. Que son... Uno, dos, tres. ¡Ah, la madre! Con razón no lo encontraba, güey. ¿Dónde está? Ay, no mames. Estoy viendo la... La imagen, güey. ¿Qué te lo enseño o prefieres descubrirla tú solo? No, ahorita la descubrirá. Ya que llegue a todos. Ok. Alguien editó la imagen en medio de risa. Pero no mames, nunca lo hubiéramos encontrado, güey. ¿Qué crees, güey? Si no hubiera visto la imagen, te lo juro menos como que lo hubiera encontrado. ¿Tan hardcore está, güey? Sí. Me estoy imaginando una fuerte expandida. Pues, casi, casi. O sea, a la vista no está. Está muy difícil explicar si no ves la imagen. No te ponga nada. En los ochentos no existían esas madres, entonces... No, no. La gente lo pasaba. Y nosotros los que pasaron igual. Y le iba a sacar al patio de refreo y le contaba a tu amigo. Güey, va a ser el nivel 3 de Michael Jackson. Mamón, te dice la gente. Ese es mentiroso. Nadie pasa al mundo de Michael Jackson, decían. Creo que te diría. ¿Qué chingadas estás jugando en un juego de Michael Jackson? Todos estamos jugando Pokémon, güey. No digas estupideces. Nadie pasa al mundo de Michael Jackson. Nadie pasa al tercer mundo de Michael Jackson. Eres un mentiroso, güey. ¡Fanferrón! Es la referencia a Malcolm, güey. De cuando... Está el Riz, güey. De que... Porque está destacando que el Doom, güey. Dice que... Tiene un amigo imaginario. Sí. Y dice... ¿Por qué le creen al Doom que tiene un amigo imaginario? Y a mí no me creen que vencí a Sub-Cero. ¡Eso es ridículo, Riz! ¡Nadie vencí a Sub-Cero! 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 Yo creo que apenas el año pasado fue la primera vez que vi Malcolm completito. De uno al final. Pero lo vi en inglés, pues. No, no. Malcolm no es en español, gente. No lo vean en inglés. Ya sé que está chido ver si es en inglés y todo el pedo y lo que ustedes quieran. Mira, ahí creo que gire. ¡Nadie! ¡Giraste! ¿Le vuelvas a girar nomás? Porque te quita y te vea. Sí, me quita y te vea. ¡Vente, Ani! No sé. No partimos madre. Venga. Voy a repartir tragos también, pero no es normal eso. Listo, ya queda el niño secreto. ¡Ahí está! ¡Un gato! ¡A la verga! ¡El gato mata al gato! Ese es el pedo, güey. No había ningún indicio hasta ahorita que puedes abrir ventanas. Y yo iba a que me equivoqué, eh. Sí, un chiripón. ¡Venga! 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 Y luego hay gatos también. Esa tú me quita vida. Sí. Y no te... ¿Cómo se dice? No te... Uses más el giro porque... Ya lo aliste, bebé. Voy a tener que tirar chingados ahora. Venga. El peor es que si giro... Ya no puedes girar. Te agarras el pito. ¡No puedo! Esa no se abre. Yo creo que tienen que ser unos que están más bajos. ¿Y hay más bajos? Sí. Las que están arriba están más abajo. No puedo intentar, ¿verdad? Sí, ya... Te dije. En los 80 no nos olvidan. Nosotros también. Así lo hacíamos, nos juntábamos, a ver quién... ¿Qué va a pasar? ¿Me va a dejar a mí empezar? Ah, sí. En el 1.30. Todo bien. Ah, tú te quedaste. Yo me quedé en el 1, wey. Está chido el modo de... De dos aquí. Vete por los detalles. Y me queda uno nomás. Ah, ese te guarda. Ah, todo mal. No está tan... Cabrón el juego. Ok, aquí no es... No es el bloquí, pero no. Ahí no gira. Quírate, puta. Pero ya checaste tú esta área, así que... No, el de abajo no gire. El de abajo. ¿Para qué voy a girar? ¿Para qué voy a girar? Mi mesa es mental. Ah, ¿es girando? Sí, es girando. No, esa no está. Están más abajo de todos. No, esa no está. Están más abajo de todos. Ah! Fuck. Pinche gato está en cagapalo, wey. Fucking gato. Toma cabrón. Pinche pimp. Ahí está la niña. Ya encontramos al pinche chamaco. A ver. Tío, ¿qué me pasó traje, wey? ¿Qué pasó? Un paquetaxo a la verga, wey. Un paquetaxo a la verga, wey. Un paquetaxo. Ahorita pedimos la botana que dijimos que íbamos a pedir. ¿Qué chingada? ¿Dónde ya? Se dio un paquetaxo, wey. Un paquet... Creo que ya no tengo. Antes tenía. Mira. Eso. Yeah. Fuck. Peche puerta. Ayuwoki. El ayuwoki, chicos. Niños. El ayuwoki. Ay, no más. Ponemos una imagen ahí de la... Le vamos a poner... De la de iCarly, wey. El ayuwoki. El ayuwoki. A la verga, wey. Spider-Man. Vichis vatos, wey. Eh, no. Tira... Tira poder este verga, wey. A la madre, me está puteando. Esquívalo. No, que no te caigan. Oh, no. Llegó con una patada voladora el verga, wey. Está bien loco este cabrón. Todos los enemigos se habían sido normales hasta que llegó este vichis. ¿Cómo hace tiempo, güey? ¿Qué? ¿Cómo hace tiempo, güey? Ah, ya tenemos que ponerle pausa. Continuamos en el próximo 2-0 Juegan. Voy a rescatar a esa niña, señores. Continuaremos en el próximo 2-0 Juegan. Yo creo que vamos a seguir jugando a Michael Jackson, ¿no? Eso sí, a huevo. Sobres, pues nos vemos en el siguiente 2-0 Juegan. Bye, bye.